Hola, soy Robén Ríos, estuve dando un curso en la Facultad de la Iglesia de Rosario, que terminé hace poco, Eros y Filosofía. Fue un curso que empezó con Platón y terminó con León Rosichner. Toda una trayectoria, digamos, de oposición, digamos, de una posición extrema. Creo que me gratificó bastante desde este curso a un auditorio muy atento. Y que, bueno, finalmente se acercó mucha gente a saludarme por otro lado, como que me parece, bueno, un buen cierre.